1, 2, 3 Vamos a dar continuidad con la prueba de las funcionales Mi nombre es Pablo Rodríguez, soy un maestro de educación física del sistema estatal del estado de Puebla Vamos a dar inicio a la prueba de la planografía ¿Qué necesitamos? Vamos a la plaza para ver el tipo de pie que tiene la balbada Tenemos que hacer antes de iniciar la prueba Con un pate para la higiene Tenemos que limpiar la prueba Con un palo de higiene Y la dura va a subirse al cubo La posición es La vista al frente, los 7 firmes Los jalones juntos Juntas de los 10 separadas Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Ahí vamos a dar cuenta Vamos a ver Según el pie, qué tipo de pie tiene la balbada Puede ser Aquí tenemos tres veces Plano, normal y calo Como nosotros vemos aquí a la persona que estamos hablando Ella tiene el arco blanca Y su pie es normal Esa misma evaluación La vamos a sentar en la casilla correspondiente Y damos por terminada la evaluación de la plantografía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video